Amigos de Sala 7, pues como ven tenemos casa llena, estoy muy contento y me siento muy afortunado de estar aquí con el director y los protagonistas de Sueño en Otro Idioma. Primero que nada quiero felicitarlos, acabo de ver la película y me pareció muy buena el trabajo en general de toda la película, actoral, director, todo me pareció muy bueno. Y me gustaría empezar, obviamente, que el director nos cuente un poquito, una pequeña sinopsis de que va la historia para la gente que aún no la ha podido ver y que entienda un poquito más de lo que vamos a empezar a hablar ahorita. Bueno, Sueño en Otro Idioma es una película acerca de una lengua indígena que está a punto de desaparecer porque sus dos últimos hablantes se pelearon 50 años atrás. Y llega un joven lingüista a tratar de hacer un registro de la lengua y se encuentra con que estos hombres están peleados y a partir de eso, bueno, hay un montón de cosas que suceden. Su nombre tiene ahí la palabra idioma, que es otra de las cosas que también va a causar un poquito ahí de conflicto, digamos, en cuestión al momento de verla, porque no hay subtítulos en el momento en el que están hablando Sikril, ¿no? Que también eso está padre porque es un lenguaje que no existe, ¿no? No, bueno, es una lengua creada para la película, por un lingüista y que los compañeros tuvieron que aprenderla para, bueno, apropiársela para hacer la película. Exactamente, ahí me gustaría también preguntarle a los actores, ¿qué tan complicado fue tener que aprender un idioma realmente aparte que no existe, ¿no? Que lo están creando en ese momento y tener que lograr hacer que al momento de hablarlo pareciera que estás entendiendo lo que estás diciendo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que estudiamos el idioma como aprender cualquier otro idioma, como aprender inglés, francés, porque tenía todas las reglas gramaticales. Y más bien era como encontrarle el ritmo, encontrarle la parte en donde ya puedes hablar de corrido, ¿no? La armonía, sí, sí. La armonía, ¿no? Y sí, para eso nos llevó ahí muchas horas de trabajo, pero afortunadamente estuvimos, yo estuve de la mano de dos gentes, de Tania Olcovich y de Manuel Poncelis, que fueron los que me ayudaron a entender y hablarlo. ¿Tú quieres aprender a hablar Cicril? Haré lo posible. Cicril es una lengua muy poderosa. No queremos que se muera, pero tampoco queremos que caigan malas manos. Y de este lado también tenemos dos actores que también tuvieron que ahí, pues, tener que hacer el mismo trabajo, ¿no? Bueno, ¿nos pueden contar un poquito esta parte de si hubo complicaciones? ¿Dijeron, Chimo, debería tener que hacer esto aparte de enfocarme en lo actoral? ¿O cómo se sintieron? No, tuvimos una guía de estudio y una coach actoral con la cual empezamos como a trabajar, digamos, la intención de nuestras escenas para después también acoplarlas a esta, en estas palabras nuevas para nosotros. Y, bueno, fue un conjunto de varias cosas los retos que nos puso esta característica. En mi caso, como mi personaje no hablaba para nada español, creo que además de aprender un idioma del cual no existe, creo que lo interesante fue estudiar la manera en la que el actor que interpreta a mi personaje de mayor edad, en el presente de la película, pues, de cierta forma nos apoyamos muchísimo en cómo él nos enseñó a ver, observar también, era un trabajo más de observación también, de ver cómo, en qué, en cómo hacía sus entonaciones, en qué momento hacía sus respiraciones, sus pausas, fue interesante. ¿Por qué están peleados Don Isauro y Don Evaristo? ¿Por qué? Se enamoraron de la misma mujer. Evaristo casi mató Isauro por quedarse con María. No se han hablado como en 50 años. Ahorita que estaban hablando justo en la entrevista como de, que dijeron yo también soy gay y me identifico y la relación de amor y nadie nunca habló de María. Y de, para mí, María y la actriz, yo sí me enamoré de ellos, ¿sabes? No de los dos, pero había una cosa, o sea, como cuando eres joven, ¿no? Cuando eres joven que la amistad y el amor están, las líneas están muy difusas y esa relación existió, o sea, y para mí pues es lo más importante. Cuando dicen, ay, pues es un cine de una historia de amor gay, yo digo, o sea, hay muchas líneas. De hecho, por eso es súper complejo y el amor y la amistad es como importante. Mi abuela siempre decía que cuando eran chicos hacían todo juntos. Pues la filmaron en Veracruz, en la selva. Me imagino que hubo varias, no quiero decirle complicaciones, pero sí tuvieron que atravesar ciertas cosas. Me imagino que trasladar todo el material para poder filmarla ahí, ¿no? Cuéntame esa experiencia, no sé si eso lo haga una de las películas más difíciles que te tocó realizar, o fue normalmente algo más para jugarla. No, bueno, pues siempre filmar en la selva tiene sus implicaciones, pero la verdad es que desde el principio decidimos asumir el reto y decir, ok, nos mojaremos, lloverá, abramos, pues habrá lodo, pero no importa, lo más importante es lo que va a estar en pantalla, que sea una imagen muy particular, poderosa para la película, y creo que ahí está, ahí está. Los escuchan. Miran ellos, cuando un ciclín muere, todos van a buscarlo y lo traen aquí. Pues ya nada más para terminar ya esa entrevista, para poder dejar los que sigan aquí conviviendo en el Cine Tonalá con todas las más personas que quieran platicar con ustedes. Nada más que, por favor, que inviten al público de Sala 7 a que la venga a ver aquí, a Cine Tonalá. Pues vean, busquen en la cartelera, aquí en Cine Tonalá va a estar todavía en varias funciones durante este mes de junio. Búsquenla en la Cineteca, en la Universidad, en la Sala Julio Bracho, y en algunas salas de Cinépolis y Cinemex. ¿En todo el país? ¿Por qué no hay...? Ah, en todo el país, en algunos estados, apenas estos días se comienza a proyectar. Búsquenla. No se van a arrepentir y van a ver un buen cine mexicano. Exactamente. Y si no, de todas formas, aquí en la descripción de este video vamos a poner todas las ligas y también días y horarios en las cuales pueden haber esta gran película. Realmente no se la pueden perder. Y pues ya nada más, muchas gracias por este tiempo de estar aquí con ustedes. Hasta la siguiente. Muchas gracias. Ahí nos vemos en la próxima. ¡Gracias!